¡Ah! ¿Estás listo para relajarte un poco, hijo? No lo sé, ama. Tanta inactividad me pone ansioso. ¿Esta gente no tiene empleos? Vinieron a relajarse como nosotros. Es comprensible que después de trabajar mucho... ¡Pero, Bill! Es que se veía mal. Deja de ser granjero por dos segundos. Mejor ven aquí, quítate la ropa y deja que te masajeen como al resto de nosotros. ¿Quitarme la ropa? No se preocupe, señor. Puede cubrirse con esta toalla de obsequio. Relájese. Relájese. Por favor, relájese, señor Green. Lo siento. Es que dejé a mi exesposa a cargo de mi trabajo. Seguro lo hace genial. Cierre los ojos e intente pensar en su lugar feliz. Descanse. Ok, lo voy a intentar. Relájate, Bill. Piensa en arados, la granja, cultivos. ¡Los cultivos se incendian! ¡Están gregando! ¿Por qué no te vas a asustar? ¿Por qué? ¡Ay, abandona mis cultivos! ¿Quieres calmarte de una vez? Tu tensión me está poniendo tensa. Lo siento. Cuando me pongo tenso, toda mi mente se estresa. Tranquilo. Podrá relajarse cuando yo afloje sus músculos. Solo voy a hacer un poco de presión. ¡Ay, es como masajer una pared!